Ya en el minuto 13 el juego ofensivo del Atlético se canalizaba por la banda izquierda gracias a las brillantes intervenciones de Futre. Esta es la jugada del empate del Atlético de Madrid. Vamos a ver lo que hizo Futre, regateando a Bullo. Cuando este ya lo daba todo por perdido, da en el poste, sin embargo ahí está la habilidad de Futre para volver a recoger el balón. Ve la posición de Manolo y este envía hasta traspasar la línea de puerta. Una nueva toma.